Tú eres mi casa El bálsamo del amanecer No te conozco Y siempre te voy a querer Hay una llama Bailando en tus ojos de cristal Creo que esa mirada Es una victoria universal Si te duermes Búscame La voz del futuro Susurra la última canción Llegar a la cima No hace que me sienta mejor Miro el abismo Él mira dentro de mí Voy a esperarte Sentado en mi torre de marfil Si te duermes Háblame Miro el abismo Miro el abismo Tienes mis ojos cruza mis sueños otra vez aunque me pierdas siempre te perteneceré alza la vista mira lo que no pude ver y no me perdones sé que lo volvería a hacer 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 sé que lo volvería a hacer